Lo decía Recalde, más allá de la rentabilidad de la compañía, la importancia de conectar las distintas ciudades de la República Argentina, valorizar o darle prevalencia a los vuelos de la región. Entre otras cosas, también le preguntamos a los gremios la palabra de algunos de los que componen esta familia, que es Aerolíneas Argentinas. Con respecto a las medidas, si estas medidas son la solución para que Aerolíneas Argentinas tenga un futuro promisorio y mejor, en buena hora lo vamos a apoyar, nosotros no nos vamos a negar a hacer una cosa así. De todas las medidas que han hecho, o de todas las medidas que han anunciado, porque todavía no han hecho ninguna, realmente hay problemas de interpretación que no es problemático y fundamentalmente creo que ante la duda siempre a favor del reo. O sea, yo creo que hay que otorgarles todas las posibilidades para que esta gente pueda demostrar que puede manejar una línea aérea con toda la ayuda posible. Supongo que lo van a hacer. La postura de hoy nuestra es, nosotros creemos que la aerolínea tiene que ser estatal, rechazamos aquellos intentos de algunos dirigentes que quieren volver a privatizar la empresa, 20 años de privatización fueran demasiado y así quedó la empresa, por lo cual nosotros tenemos un compromiso muy fuerte con este gobierno de apoyar la empresa, reconocemos el esfuerzo que ha hecho la Presidenta y el Gobierno en su conjunto para recuperar la empresa, y creo que es una oportunidad que no podemos desperdiciar. El anuncio de ayer es importante en cuanto a renovación de flotas, es algo que estaba anunciado y que veníamos reclamando. En cuanto a las rutas internacionales no coincidimos tanto, creemos que hay rutas que no se pueden perder porque son históricas y han costado mucho conseguirlas, Europa, Estados Unidos. Sí habría que hacer un análisis, si pierden por el tipo de tarifa que tenemos o por el tipo de avión que tenemos, pero pensar en abandonarla me parece un poco apresurado y hay que hacer un análisis más completo, más exhaustivo y en definitiva determinar qué es lo que provoca el déficit.